Bienvenidos a su cátedra de contabilidad no pecuaria, soy su facilitador Rubén Camargo, contador público y abogado, actualmente presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira, y pues vamos a conversar sobre las nociones generales, lo que es el balance general, los resultados, asientos de diario, activo, pasivo, patrimonio, en la situación patrimonial, pero hoy, particularmente, para comenzar, es lo que es el libro diario y libro mayor, cuatro encuentros, cuatro evaluaciones, voy a aprovechar de explicar, hoy en la noche con el plan de evaluación, más o menos hay unas fechas estipuladas para realizar los exámenes, los exámenes serán todos por plataforma, ustedes ingresarán con su clave y presentarán el día que tengan que presentar, también habrá algún tipo de trabajo cortico, para que, digamos que ese es el regalo que tiene la liga ahí, para que tengan como ayudarse, y que lo seguirán de acuerdo con el plan de evaluación, pero con lo que vamos a arrancar hoy, con lo que es la contabilidad, propiamente dicha, la contabilidad uno, vamos a hablar de lo que es el ejercicio comercial, el periodo contable, el libro diario, el libro mayor, y haremos un pequeño ejercicio. El libro diario, pues conocido también como libro de primera anotación, o de entrada, es porque nos vamos a registrar por primera vez las operaciones de la entidad, de manera formal, en él van a quedar registradas todas las operaciones o transacciones que se registren, los nombres de las entidades con las cuales se celebró la transacción, como por ejemplo bancos, clientes, deudores comerciales, proveedores, en fin, etcétera, y el tipo de la documentación comprobatoria, el documento, o la evidencia, que me va a originar esa operación, por ejemplo, ahí tenemos lo que son las facturas, los recibos, notas de débito, notas de crédito, avisos, títulos de crédito, en fin, mucha documentación que se puede utilizar en el mundo contable, y me va a decir, a través de esa documentación, cuánto es el monto, o el pacto, lo que se ha convenido, lo que costó la operación, o lo que vamos a pagar, o lo que nos van a pagar, por esa operación, con algunas fechas de vencimiento, en algunos casos, y en el libro diario, pues, se permite seguir la pista, la huella, de todas las operaciones realizadas. En el punto de vista contable, nosotros vamos a tener tres libros, el libro diario, el libro mayor, y el de inventario y balance. Lo que pasa es que, bueno, básicamente y fundamentalmente, vamos a hacer el libro diario, porque es donde se van a realizar todas las transacciones, donde se van a hacer todos los asientos contables, y que a su vez, ellos van a viajar a otro libro, que se llama el libro mayor, que también lo vamos a definir ahora más adelante, y que el libro mayor va a tener contenido el total de la operación que se haga, de esa cuenta en específico. Por ejemplo, un libro mayor lo vamos a llamar banco, o un libro mayor lo vamos a llamar caja. Todas las operaciones que tenga caja, en cada asiento contable, si los hay, va a tener allí reflejada, o entrada, o de salida en el libro mayor. Entonces, en el libro diario, vamos a ver un pequeño ejemplo, como lo vemos aquí en la pantalla, vemos que el asiento, como tal, que le colocamos un número X, suponiendo que la empresa viene operando, debe tener por lo menos el libro diario, por lo menos cinco columnas. ¿Ok? Una donde debe ir la fecha, otra donde, que llamamos para detalle, una que es de referencia, y una para la columna del debe, y otra para columna de la vez. Es importante que ustedes tengan claro, que siempre la sumatoria en un asiento contable, la sumatoria del debe, debe ser exactamente igual a la sumatoria del haber. Es decir, el asiento tiene que estar cuadrado, porque si el asiento no está cuadrado, ya está el asiento mal. Aquí vemos un ejemplo, que aparte, en la fecha, en el detalle, en el detalle se va a colocar las cuentas bancarias, las cuentas, perdón, las cuentas contables, que me van a afectar. Por ejemplo, aquí la cuenta bancos, y la cuenta por cobrar clientes. Y después de cada cuenta, o de mejor dicho, después que yo haga todas las cuentas que intervienen en esa operación, en ese asiento diario, me va a decir una línea al final, que se llama una línea de detalle, que me da una orientación o una idea de lo que resume ese asiento. Por ejemplo, en este caso, y vamos a hacer varios cuando hagamos el ejercicio práctico, vamos a ver qué dice, para registrar la cobranza del día. Entonces, como me dice que es la registrar la cobranza del día, es que lo que yo vendía crédito en su momento, lo estoy cobrando hoy, y como lo estoy cobrando, me está entrando un dinero al banco. Y la cuenta por cobrar es un hecho previo, algo que había ocurrido antes, que yo había vendido a crédito. Entonces, yo he registrado cuentas por cobrar el debe contra la venta, que era lo que había ocurrido un día antes, dos días antes, hechos en el pasado. O en la mañana, registro una venta a crédito, y la persona me dice, no tengo la plata, voy, vengo y se la traigo. Si tengo la confianza suficiente, registro la venta, y él fue, y buscó la plata, y regresó, y me pagó. Entonces, eso pasa. Entonces, en este momento, lo que estoy haciendo es registrar la recepción del dinero. Por eso entra al banco y le abono a la cuenta por cobrar. También puede haber sido, si la persona me trae efectivo, en vez de banco, una cuenta acá. Aquí es porque me está haciendo, lo más seguro, una transferencia bancaria. O me está pagando con punto. Por eso es que estoy tocando, efectivamente, una cuenta de oro. Este es un pequeño ejemplo de lo que es el libro diario. Con el libro mayor, y esto, pues aquí, sí es la invitación para que todos, compañeros estudiantes, tienen que, el éxito de esto, esta modalidad virtual, es que ustedes investiguen y profundicen, porque uno da una píldora, pues son solo cuatro encuentros, y el programa es bastante extenso. Entonces, por eso es que ustedes deben investigar, y uno lo que le da es la esencia muy, muy puntual. El libro mayor, pues, es en este libro donde se va a registrar todos los movimientos que estuvieron presentes en el activo, en el pasivo, en el patrimonio, en el ingreso y en el egreso. ¿Por qué? Porque son los resultados de las operaciones contables o las operaciones que se realizaron durante un periodo o un ejercicio económico. Todos los asientos de diario, como los que están registrados en el libro mayor, van a estar, en el libro diario, perdón, van a estar reflejados o representados de manera consolidada en cada libro mayor. Por ejemplo, todas las, en el libro mayor se van a destinar un folio o una hoja de manera independiente para que cada una de las cuentas que integran la contabilidad de la empresa va a tener su hoja o su folio identificado. Por ejemplo, si la empresa tiene el plan de cuentas, 30 cuentas cuentas contables, en el libro mayor deberán abrirse 30 folios, uno para cada tipo de cuenta. Es decir, por lo menos en el asiento anterior. Hubo dos asientos, dos cuentas, ¿verdad? Bancos y cuentas por cobrar. ¿Cuántos folios debería abrir yo en el libro mayor? Dos, por lo menos, porque en una hoja van a ir todas las confecciones que tengan que ver con banco y en la otra hoja o en el otro folio, todas y cada una de las prestaciones que tengan que ver con cuentas por cobrar. Si tengo más operaciones, tengo más asientos, pues tengo que ir haciendo más cuentas del libro mayor. De hecho, en el ejercicio lo vamos a ver con más detenimiento y con más calma para que ustedes después vamos a iniciar el ejercicio y el compromiso es que después en la próxima clase y en el plan de evaluación yo voy a dar mi número telefónico para que por favor escriban y nos comuniquemos más rápido por el teléfono, porque ahorita con el tema de la electricidad a veces no recibo los correos tan a tiempo. Entonces, no se molesten que si no escribo rápido, no respondo, pero como les dije, son mis ocupaciones que tengo tanto en el gremio como en las dos carreras, pero igualito yo trato de responder o cualquier cosa, ustedes vuelven a insistir que yo no me voy a molestar. Ojo, no sea después de las 10, 11 de la noche, porque ya a esa hora pues estamos en otras actividades y otras operaciones. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo del libro mayor y que el libro mayor tiene arriba el nombre de la cuenta y vemos aquí algo que dice código. ¿Por qué código? Porque es que normalmente todas esas cuentas tienen un código contable o un código de cuentas. Eso pues también yo voy a tratar de subirles un plan de cuentas para que ustedes lo tengan en su plataforma y tengan como guiarse de alguna manera con algunas cuentas. Aquí nos toca ir sobre la marcha y ya debemos entender y que eso fue parte de lo que les voy a mandar de investigación para que investiguen sobre las cuentas de activo, de pasivo y patrimonio y que tengan como una manera muy clara lo que es cada uno de ellas, que es activo, que es pasivo, que es patrimonio, que es ingreso, que es ingreso. Vean que aquí en el libro mayor hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas. En el libro diario vimos cinco. En el libro mayor vamos a ver seis columnas. La fecha igual para todos. La del detalle igual para todos. La de referencia va a ser igual para todos. Una columna del debe, una columna para el haber. Y aquí en el libro mayor vamos a tener una columna adicional que es para el saldo. El saldo, ¿por qué? Porque el saldo, y vuelvo y repito, ustedes van a investigar y van a tener, por ejemplo, esta es una cuenta de activo. Las cuentas de activo aumentan por el debe y disminuye por el haber. El saldo, en este caso, como dice aquí, cinco de enero, hubo un depósito. Esta referencia es el número del asiento que aparece en el libro diario. Regresamos y vemos el libro diario haciendo veinticinco, ¿ok? Este asiento veinticinco es esta operación. En esta operación van a viajar al libro mayor dos cuentas. Una al libro mayor de bancos por un monto de diez mil. Vemos aquí el libro mayor de bancos. Vean. El asiento veinticinco, la referencia es veinticinco. El debe, diez mil. Y el saldo, diez mil. En teoría, en el libro mayor de cuentas por cobrar, debería ser algo igual, viajar al libro mayor, pero aquí no lo tenemos. Algo similar, aquí diría cuenta por cobrar, aquí el código de la cuenta por cobrar, aquí la fecha, aquí diríamos cobranza del día, porque es de la cuenta por cobrar. La referencia sería lo mismo veinticinco. Y aquí no sería en el debe, sino en el haber, porque allá está en el haber. Al libro mayor debe ir en el mismo signo o en el mismo, en la misma columna que tiene la operación. Y el saldo, pues, en ese caso seguramente pudiera ser cero o otro monto diferente, porque le restaría lo que tengo en el debe. Aquí, en el libro mayor, hay tres operaciones registradas. La operación registrada en el asiento veinticinco, una operación registrada en el asiento treinta y uno, cuyo detalle me dice que es cheque. Como es cheque, es que hubo una salida de dinero. Entonces, yo tenía diez mil, le resto dos mil, el saldo es ocho. ¿Ok? Diez es el saldo diez. Tuve un cheque de dos mil y el haber resta lo del debe. Entonces, el saldo va a ser diez mil menos dos mil, ocho mil. Y vuelve y me aparece un depósito en el asiento cincuenta y dos, en la operación número cincuenta y dos, de veinticinco mil. Entonces, el saldo que traía de ocho mil, le sumo los veinticinco mil de la nueva operación y voy a tener un saldo de treinta y tres mil. ¿Ok? Esto es más o menos cómo se va a manejar el libro mayor. Ahora vamos, dicho eso, vamos a hacer el ejercicio, el ejercicio práctico y que ustedes pues tienen que continuar. Aquí hay, dice, material de práctica, hay diecinueve puntos, diecinueve cositas o casos por hacer. Y comenzamos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Es un libro diario a cada operación y luego hacer el pase a las cuentas de mayor o mayores de. Dice, la empresa ideal se crea con un capital en efectivo de diez mil bolígrafos. Ese es el primer asiento. La empresa se va a constituir. Yo luego lo que voy a tener es solamente aquí en la pantalla es la, el ejercicio y yo después voy a ir leyendo la práctica para no estar, para ser un poco más productivo el, el tema del ejercicio. Entonces, yo me voy aquí. Como dice que se constituye la compañía con un capital de diez mil bolívares. Esa es la primera referencia. Vean que son las cinco columnas que hablamos, ¿ok? Gracias al asistente. ¿Tu nombre es? Gracias a Valentina. ¿Qué? Si no, yo sigo y después a Dios nos quedó colgado. La idea es que quede esto grabado. Como dijimos, la empresa, la ideal se crea con un capital en efectivo de diez mil. Este, lo que hacemos es, creamos un primer asiento que es banco. Una fecha, bueno, ahí coloqué una que no, no, no viene al caso, pero lo importante es que tenga una fecha. Podemos organizarla. Vamos a ver si el ejercicio tiene fecha, no tiene fecha, pero yo coloco una fecha X. Pero lo que quiero es que vean el movimiento de las otras cuatro columnas. La cuenta banco. El asiento es el número uno. El asiento en el libro, esto es libro diario. Voy a colocarle el nombre libro diario. Es la cuenta banco, la referencia es el número uno. Como se está constituyendo la empresa, en el debe van a ir los diez millones con el que se está constituyendo la compañía. Y en el haber, una cuenta que se va a llamar capital social. Como es la segunda cuenta que vamos a crear para el libro mayor, la referencia va a ser dos. Y para que se mantenga la igualdad de que el debe, debe ser igual al haber, pues son diez millones. Recibí diez millones y creo la cuenta capital, diez millones. Y el detalle de la cuenta dice para registrar la creación de la empresa Lightroom. Ese es el primer asiento. Esto es lo primero que hay que hacer en el libro diario o libro de primera anotación. Luego yo tengo que crear dos cuentas en el libro mayor. La primera cuenta en el libro mayor es la cuenta banco. Aquí voy a colocar en el detalle que se creó. Vean que es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuentas. La referencia aquí en el libro mayor de banco, la referencia va a ser el número de asiento con el que arranqué. ¿Y cuál fue el número de asiento? El uno. Entonces ese va a ir ahí. Y como allá el banco fue en el debe, aquí también debe ir en el debe, ¿qué monto? Los diez millones. Y el saldo, pues los mismos diez millones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo hice una operación donde toqué el banco una vez en esa cuenta por un monto de diez millones. Luego tendría que hacer el asiento número dos, que es la cuenta del capital. La constitución, iría en el detalle. La referencia, igual sigue siendo el número uno, porque es el asiento que yo hice, ¿ok? Con el que hice arriba en el libro diario. En el debe no debe ir nada porque la cuenta capital estuvo, fue en el haber. Y el saldo, diez millones, pero esta cuenta arrancó en el haber. Ustedes cuando vean e investiguen van a darse cuenta que las cuentas de pasivo y patrimonio aumentan por el haber y van a disminuir por el debe. Yo aquí en este momento ya hice mi primer asiento en el libro diario y el pase a los dos libros mayores. Y vean que en el libro diario la referencia que coloque aquí es uno y dos. ¿Por qué? Porque en el libro mayor, banco va en la primera hoja y en la cuenta capital social va en la hoja número dos, ¿ok? Luego, el siguiente punto dice, se compra una máquina de contado por un millón de unidades monetarias o un millón de bolitas. Entonces, es un millón, es compra. ¿Ahí qué habría? ¿Entrada o salida de dinero? Si estoy comprando una máquina. ¿Qué crees? Si hay compra. Cuando tú compras algo, ¿qué haces? ¿Está dentro de dinero o sale dinero? Sale dinero. Muy bien. Entonces, aquí vamos a registrar la cuenta compra o maquinaria en este caso. Y vamos a colocarle, como esta es la cuenta número tres con la que estamos trabajando. Esa es la referencia que le voy a colocar porque se va a hacer en el libro mayor la cuenta número tres. El monto es un millón. Y el banco es la salida. Aquí, ¿qué colocaría? ¿Número uno o número cuatro? Porque es la cuenta banco. ¿Ya la crees? ¿Para el libro mayor? ¿Sí o no? Ya está creada, ¿verdad? Entonces sería número uno, porque ya existe. Pero, vea que en la primera operación la coloqué en el debe, pero ahora va a ir en el haber, porque es salida de dinero. Entonces, yo coloco aquí, en mi detalle de la cuenta, decimos, para registrar la compra de una maquinaria. En el libro diario, ya hice la operación, pero ahora debo llevar esto al libro mayor. El libro mayor tres va a ser maquinaria. Entonces, la maquinaria me va a indicar que compré una maquinaria. La referencia, aquí sería la número dos, porque es el asiento número dos que está en el libro diario. La maquinaria, la compra, va para el debe, porque es un activo nuevo que me está llegando y el saldo va a ser mil. Pero, yo me regreso ahora a la siguiente línea del libro mayor y coloco aquí compra de maquinaria. En la referencia sería número dos, porque es el asiento del libro diario número dos. Pero aquí, en vez de colocarlo en el debe, voy a colocar en el haber un millón, porque es lo que pagué. Y entonces, ¿cuánto me quedaría en saldo? Nueve millones, porque tenía diez menos uno, me quedan nueve millones. Y ahí, yo ya llevo registrados dos operaciones en el libro diario y la correspondiente transcripción al libro mayor. Luego, me aparece otra operación que dice, compra un vehículo por cinco millones, pero esa compra se hizo en vez de todo al crédito, se hizo al contado el 50% y la diferencia quedó al crédito. Es decir, de los cinco millones, ¿cuánto pagué en efectivo? El 50%, dos millones quinientos mil. Entonces, aquí, vuelvo y hago, compra de vehículo en este caso. Vehículo es una cuenta nueva, entonces sería en la cuenta para el libro mayor número cuatro. El monto total, cinco millones, porque es lo que me cuesta el vehículo. Y a su vez, voy a colocar en banco, vuelvo aquí, ya coloco es uno, porque ya la tengo creada, no hay que crear una cuenta, pero que en vez del debe la coloco en el haber, por dos millones quinientos mil. Y una nueva cuenta, que se va a llamar cuentas por pagar, que esa también, esa cuenta va a ser nueva. En el libro mayor va a ser la número cinco, ¿por qué monto? Por dos millones quinientos mil también. Entonces, vemos que dos millones quinientos más dos millones quinientos, me suma cinco millones. Y lo que va en el debe es igual a lo que suman las dos cuentas de la haber. Entonces, aquí coloco un pequeño detalle o descripción de registrar la compra de un vehículo, 50% al contado, 50% al crédito. ¿Que ya tengo el asiento listo? Sí, pero ¿qué me faltaría? Pasar al libro mayor. Esto pues es algo mecánico y rutinario y que hay que hacerlo así. Una vez que hagas el asiento diario, hacer el pase al libro mayor. Entonces vemos, vehículo es una nueva cuenta, entonces sería el libro mayor número cuatro. Y busco y corrijo aquí, donde coloco compra de vehículo, la referencia sería, como es el asiento tres, aquí es el asiento tres, aquí es el debe, cinco millones que es lo que me cuesta. El saldo es número, es cinco millones, es cinco millones. ¿Tengo el asiento listo? No. ¿Los pases al mayor listo? No, porque este hasta ahorita pasé solo los del debe. Me faltan pasar toda la información de la verde. Entonces yo ya sé que en el libro de bancos, en el libro de bancos, la, aquí voy a colocar, pago inicial de compra de vehículo, coloco el asiento número tres, que es el asiento que está en el libro diario, en el debe no es nada porque hay salida de dinero, ¿cuánto es la salida? Dos millones quinientos. Entonces, a nueve millones, el resto dos millones quinientos, me quedan seis millones quinientos mil. Todavía el saldo es positivo, todavía el saldo va en el debe, que la cuenta no está sobregirada. Pero se constituyó con diez millones y ya le hemos sacado tres millones quinientos. ¿Está cuadrado todavía? No. ¿Por qué? Porque me falta, vemos aquí en el libro diario, el registrar la cuenta por pagar, que es la cuenta de mayor número cinco. Igualito. Está aquí, la cuenta de mayor número cinco. Vemos que saldo por pagar del vehículo. La referencia, que es el asiento número tres, que es el que viene allá. Acá, en el debe no va nada, es en el haber, que son los dos millones quinientos. Y el saldo, que tiene esa cuenta, dos millones quinientos. ¿Ok? Entonces, ya hemos ubicado las tres primeras transacciones. Luego me ubico con algo de ventas. Y leemos estas dos de una vez para tenerlas presentes. Decimos que la venta de mercancía, una es al contado por un millón doscientos, y la otra es venta de mercancía de crédito por un millón setecientos cincuenta mil. Vamos a hacer la venta al contado por un millón doscientos cincuenta. Como es al contado, me entra la plata de una vez. ¿Ok? Entonces, yo aquí utilizo... No puse... La compra de la mercancía. Ay, me comí una, perdón. Compra, mercancía, para la venta por dos millones quinientos. Al contado. Compra al contado. Seguimos comprando mercancía, pero no es venta. Entonces, la compra, dos millones quinientos. Y como es al contado, no es el debe, sino el haber. Y aquí sería uno. La cuenta nueva es la número seis. Entonces, nos vamos al libro mayor seis. Y vamos a colocar compra de mercancía. Referencia, en el asiento cuatro. En el debe, dos millones quinientos mil. Y en el libro mayor uno, que es la de banco, compra de mercancía. El asiento número cuatro es salida de dinero. Dos millones quinientos. Y me queda cuatro millones. Y ahora sí, la venta. La venta de mercancía. La venta me dice, que es la cinco. Venta al contado por un millón doscientos mil. Como es venta al contado, me ingresa la plata. A banco. ¿Cuánto? Aquí es uno, porque sabemos que es el libro mayor uno. Un millón doscientos. Un millón doscientos. Y aquí le colocamos ventas en una cuenta nueva. Es la cuenta de mayor número siete. Y va en el haber un millón doscientos. Y decimos que para registrar venta de mercancía al contado. Entonces, nos vamos al libro mayor uno, para registrar la venta. Venta al contado. ¿Cuál es el asiento? El número cinco. Como es ingreso, entrada de dinero, va por el debe un millón doscientos. Y el saldo es la sumatoria de cuatro millones, más un millón doscientos. Cinco, doscientos. Pero, en el libro diario, me falta la venta, que no es una cuenta nueva. Bueno, entonces, vuelvo y busco el libro mayor número siete, para registrar mi venta. Venta de mercancía al contado. Número de asiento es el número cinco. En el debe no hay nada. Las ventas siempre van en el haber. Es importante que lo sepan, muchachos. Porque aumentan es por el haber, disminuyen por el debe. Es una cuenta de ingresos. Y el saldo es un millón doscientos mil. Entonces, ya hemos registrado una venta a crédito. La otra es venta al contado. Como es venta al contado, aquí lo que vamos a tener es una cuenta por cobrar. Porque la cuenta por... Hice la venta, se llevan el activo, pero no me dieron el dinero. Entonces, lo que tengo es una cuenta por cobrar. Es como cuando uno vende fiado. En cristiano es así. Entonces, la cuenta por cobrar es una cuenta nueva, porque no la he creado hasta el momento. Entonces, para el libro mayor, va a ir en el folio número ocho. Y aquí va por el debe, el monto total de mi cuenta. Un millón setecientos cincuenta mil. Y abono a ventas. Esta ya existe. La venta la creé en la operación anterior. Aquí sería número siete. Y en el haber, un millón setecientos cincuenta mil. Y vamos a colocar que es para registrar la venta de mercancía a crédito. Y nos vamos al libro mayor. Entonces, tenemos que irnos al libro mayor. Ocho de cuenta por cobrar. Para crearla. Como, no, esto es viejo. Aquí es. Venta de mercancía. de venta de mercancía y el saldo es un millón setecientos cincuenta y en el libro mayor la venta pero este es venta de mercancía crédito, el asiento es número seis un millón setecientos cincuenta ahora el saldo es un millón setecientos cincuenta más un millón doscientos aquí tengo dos millones novecientos cincuenta mil y así voy construyendo todo y cada uno de mis operaciones aquí viene otra que dice devolución de mercancía vendidas al contado por cien mil es el punto número siete de la práctica cuando la vean en el aula virtual dice devolución de la mercancía entonces como es una devolución de una venta yo utilizo una cuenta nueva devolución en venta esta va a ser la cuenta número nueve el monto son cien mil bolívares porque es lo que me dice la operación y como fue de una venta en efectivo una venta en contado entonces me va a salir plática del banco porque yo ya le cobré todo la venta y a la final algo salió malo no le gustó la mercancía a la persona y devuelvo del monto total que me vendió me está devolviendo o me está exigiendo que le devuelva cien mil bolívares entonces yo por eso salgo mi plata de cien mil entonces en el libro mayor le doy la salida a la devolución en venta de acuerdo a la ciento siete cien mil bolívares entonces me queda el saldo en banco en cinco cien cinco millones cien pero el libro mayor nueve que es devoluciones en venta el asiento es el siete en el debe van cien mil el saldo va a ser cien mil y con esto el punto que viene devolución de mercancía de las compradas a crédito es por doscientos mil entonces la operación es exactamente la misma devolución en venta es la cuenta nueve ya la creamos el monto va a ser doscientos mil pero en vez de registrar banco vamos a disminuir es la cuenta por cobrar porque fue de la mercancía que vendí a crédito ok y entonces aquí ya hice el asiento el asiento número ocho registramos la devolución de la mercancía vendida a crédito por doscientos mil y luego lo que yo me voy es al libro mayor ocho y al libro mayor nueve a pasar esta operación libro mayor ocho nueve que es el primero la devolución en venta en la que va en el debe el asiento número ocho aquí serían doscientos mil y en la cuenta de devoluciones ya llevo es trescientos mil cien más doscientos da trescientos mil ese es el saldo y en la devolución libro mayor número ocho digo ventas de mercancía devolución de la cuenta por cobrar de esta venta que era un millón setecientos cincuenta me devolvieron doscientos mil entonces yo ya a esa persona no le tengo por cobrar un millón setecientos cincuenta sino un millón quinientos cincuenta porque me devolvió mercancía equivalente a doscientos mil hicimos la última devolución la devolución de la mercancía que fue a crédito y nosotros ahora vamos a hacer algo muy importante que es un balance de comprobación que como su nombre lo indica me va a comprobar que realmente todo lo que hemos hecho hasta el momento quedó cuadrado y quedó perfecto nosotros qué vamos a hacer todas las cuentas del libro mayor que hasta el momento llevamos aquí esta sería la uno la dos la tres la cuatro la cinco la seis la siete la ocho la nueve si esas nueve cuentas del libro mayor que hemos hecho vamos a transcribir en un formato de esto que llamamos balance de comprobación el saldo que aparece por ejemplo en el libro mayor vemos que es mayor lo del debe que el haber el saldo es cinco millones cien mil entonces aquí en balance de comprobación en el debe cinco millones cien mil la cuenta por cobrar es un millón quinientos cincuenta la maquinaria eran cinco millones pero no un millón el vehículo lo que era que sí cinco millones que no me sé todo el ejercicio algunos parásitos la cuenta por pagar no eval el debe sino la cuenta por pagar va en el haber el capital de la empresa que fue con el que se constituyó también va en el haber las ventas también van en el haber dos millones 950 las compras van en el debe y las devoluciones en venta también van en el debe entonces ¿qué hago yo? sumo todo lo que está en el debe cinco millones cien más un millón quinientos cincuenta mil más un millón más cinco millones más dos millones quinientos mil más trescientos mil esa sumatoria me da quince millones cuatrocientos cincuenta sumo todo lo del haber y me da quince millones cuatrocientos cincuenta mil entonces por eso esto se llama balance de comprobación comprobar que todas las operaciones que están en el debe suman exactamente igual a todas las operaciones que están en el haber eso hasta el ejercicio hasta la parte que vimos en esta clase este ejercicio sigue y sigue y sigue y sigue tiene diez quince operaciones más porque la idea es que ustedes vayan practicando y vayan teniendo las posibles combinaciones que se presenten luego que ustedes hagan todos los asientos de diario hagan todos los pases del libro mayor ustedes van a hacer un balance de comprobación que este pues va a ser el próximo examen la próxima evaluación un asiento de diario con los pases al libro mayor o cuenta de mayor este y realizar el balance de comprobación que pues va a ser bastante sencillo porque van a imponer ustedes del excel para poderlo realizar en sus respectivos computadores ok no me resta más que darle las gracias por la atención y que este este video sea de utilidad para que puedan fortalecer e iniciar los estudios en contabilidad por su atención muchísimas gracias chau chau